Entre las tumbas, podemos observar la aparición de una sombra que coincide con el momento en el que inexplicablemente las luces del auto se apagran. Ningún miembro de la producción se encontraba en ese lugar, en ese momento. El programa pasado, habíamos estado con Juan Ramón Sáenz. Yo le llamé a él porque la verdad es que yo soy muy escéptico y pues un poco era como, pues a ver, ¿no? Demuéstrame que hay fantasmas o no. Y la verdad es que no vimos ninguna prueba tan clara hasta que yo me metí al panteón a retar un poco a los espíritus y vi lo que vi. Yo creo que te fue bien Facundo. Lo que yo creo que esto pudo haber sido es un demonio. Aunque tiene forma de niño, los demonios esperamos siempre que salgan con cuernos y con cola, ¿no? A veces son en forma de niños y yo creo que pudo haber sido eso. Digo, tal vez no lo creas ahora, pero hay que tenerle más respeto a todo esto. Pero ya viéndolo tranquilamente, digo, no puede ser posible algo tan claro y tan evidente. O sea, tiene que haber ahí un truco. O sea, no creo que sea un fantasma, pero me encantaría ir a ver como de qué se trata, ¿no? Hay una cosa muy importante. Tú no puedes demostrar que fue falso, pero tampoco puedes demostrar que es cierto. La duda existe en ti. Yo creo que para que se devuelva esa duda, vamos a hablar. Y sería mejor de noche, papá. Bueno, ok. ¿No? Vamos de noche. Si tan no creo, pues voy de noche, ¿no? Oye, y este... Bueno, mientras tanto, vean este video que fue lo que sucedió la semana pasada. Que la verdad es que yo la neta no sé ni qué creer, ¿eh? Aquí yo venía caminando en el cementerio y empecé a escuchar a una niña que lloraba. Me pareció un poquito extraño que una niña llorara a la una y media de la mañana. Sobre todo porque era muy claro que decía mamá y como que lloraba, como que la habían dejado sola. Entonces, yo al principio quise, pues, ayudarla, ¿no? Dije, bueno, voy a ir a ayudar a la niña. Y entonces me empecé a acercar. Ahí se ven mis ojos como llorosos porque sí me estaba dando un poco de susto y se me salen las lágrimas a mí cuando me espanto. Pero fíjate que ahí, ahí exactamente, es cuando tú dices hay algo y enfocas ahí. ¡Amiga! Y ahí es donde yo le pregunto, como pensando que es un ser humano y que me va a responder, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te llamo? Sí, claro. Mira, viva Facundo. Vamos a aplicar la lógica más elemental. Aunque viva una familia ahí, no creo que la niña esté jugando a la una y media de la mañana ahí. Y se está tranquila y cuando voltea, tenga esa cara. Entonces, lo que no creo es que una niña se atreva como a irme a espantar a esa hora porque se espantaría más una niña de estar metida en un panteón ahí sola que del yo que me iba a espantar. Por ahí me mandaron un mail que decía, no fue un fantasma lo que viste porque a los fantasmas no les brillan los ojos. Hay tanta variedad de fantasmas y las manifestaciones pueden ser de demonios o de fantasmas. Los demonios se pueden convertir en lo que tú quieras. Un fantasma se puede ver en humo, en sombra, en fin. Pero los demonios se pueden ver en muchos estilos. Gracias, Juan Ramón. Gracias a ti. Al regresar a incógnito... Ay, no seas silbécil. ...Facundo trata de explicar finalmente qué fue lo que vio en el cementerio. Juan Ramón Sáenz está aquí con nosotros porque nos prometió hacer una exhaustiva investigación acerca de mis apariciones que yo pensaba que era una niña que estaba ahí perdida en el panteón. Vinimos ahorita de día a ver si hay gente viviendo aquí en el panteón. ¿De dónde ibas como un rato investigando? Ya llevo casi dos semanas investigando esa situación tan rara. Definitivamente dentro del panteón no puede vivir nadie. Son unas reglas muy estrictas. Cinco de la tarde de todos los días está cerrado. Únicamente en la entrada están los vigilantes. Es una tumba de una niña que vivió de 1945 a 1955 y falleció de una extra... A los 10 años. Se murió así. Dime una cosa, ¿tú lo que hiciste fue revisar el nombre de la niña que por razones de respeto no vamos a pasar en la tele? ¿Hay alguna forma que nosotros podamos probar si sí es un fantasma o no con la simple presencia de la tumba? Fíjate que el medidor de campos electromagnéticos es algo que ya muchas veces se ha usado y que puede ser trucado. Yo te propongo algo más fehaciente. ¿Qué te parece si empezamos a registrar huellas así como lo hacen los criminólogos? ¿O de alguna vez podemos encontrar alguna huella? Yo lo que ando buscando es una substancia llamada ectoplasma. ¿Eso no es de la película de los cazafantasmas? ¿O sea, sí es real? Sí existe. Sí existe. Y es una substancia con olor a ozono que llegan a dejar algunos fantasmas. ¿Eso qué es? ¿Para oscurecer aquí? Sí, para darnos cuenta así ahí, ahí hay algo. Ok. Montamos esto para poder oscurecer la zona. ¿Ya qué? Porque no quiso venir de noche. No es cierto, porque por logística no se podía venir de noche. Bueno, me dio miedo. Vamos a buscar con esta lámpara de luz negra. Vamos a buscar si encontramos alguna huellita por acá. Vamos a ver qué encontramos. Facundo y Juan Ramón Sáenz no consiguieron evidencias definitivas con la luz negra. Pero una explicación aún es necesaria, por lo que colocaron una cámara a grabar durante toda la noche. Conoceremos los resultados de esa vigilancia la próxima semana en Incógnito. Vimos cosas bastante raras. Para eso está aquí con nosotros Juan Ramón Sáenz. Ocho horas de grabación en un panteón con cuatro cámaras. Seguramente le va a interesar mucho lo que descubrimos. Mira, Juan Ramón, este video a nosotros nos impresionó porque se ve como que aparece algo ahí. Bueno, aparte esa palomilla. Aparece algo ahí, de repente desaparece y se alcanza a ver, como que sigue caminando porque se vuelve a ver ahí. Y no hay nada que se tapa, no sé, en realidad está como descampado nomás. Parece como que de repente está y de repente no y de repente vuelve a estar. ¿Qué es eso? Mira, hay manifestaciones de energías, tal vez fantasmas o lo que sea, que se pueden presentar en sombra, en forma de sombra, en forma de humo. Y que podemos pensar que lo mismo que atravesó el lente de la cámara hace ratito, pudo haber sido esa energía. Pero, ¿por qué se manifestó solamente en una cámara y no en todas? Eso también hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, podemos concluir pensando que lo mismo que se presentó al inicio, se presentó ahí también en intervalos. ¿Por qué? Porque se dice que se trasladan por medio de dimensiones. Es por eso que no es continuo la aparición de estos seres o energías. Es por eso que la vista humana ni la cámara puede darse cuenta que caminan tan rápido. Juan Ramón, yo la verdad no sé si sea algo irresponsable o algo sabio de mi parte retirarme de este tema. Yo veo que no estoy llegando a nada. Y, pues, disculpen si ustedes pensaban que yo me iba a tener que meter a los panteones a dormir a ver qué sucedía. Pero, pues, yo creo que aquí voy a dejar el tema de la niña. No es algo como que me dé mucho gusto seguir investigando. A ver si me da un poco de miedo y me pone un poco de malas también. Entonces, te agradezco todo el apoyo que has tenido con nosotros, que nos ha desayudado a descubrir qué sucedía. Pero, pues, creo que hasta aquí yo llego. Si tú le quieres seguir, adelante. Yo creo que me retiro del esotérico. Claro que sí, vamos a continuar con esto. Y si tenemos alguna conclusión, se la debemos saber a usted a través del programa de Facundo. Yo creo que te retiras porque no lo entiendes, porque te causó susto, porque te causó un malestar, porque te enfermaste por eso. Pero realmente no hay algo que pueda explicar a ciencia cierta qué es lo que ocurrió aquí. Lo cierto es que si esto se pudiera explicar científicamente, sería elevado a nivel de ciencia. Vamos a seguir investigando y esto pertenece al mundo sobrenatural. Acunto. Creo que hay varias puertas que tengo que cerrar. Gracias, Juan Ramón. Hasta luego.